Mis ojos son para quererte, no para adorarte, no es la vida Más cinco segundos, a mí me brinda 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 gran amigo, extrañable amigo de Jesús Cadena Vida. ¿Cómo estás, Fusito? Muy buenas tardes. ¿Estás bien, Fusito? ¿Estás bien, Fusito? Entonces, con esto, con el pañal, Fusito, con el pañal, con el pañal. ¿Quién es Fusito? Oye, ¿este micrófono está pasando corriente o es que estás muy ardiente, mi querido? Hasta ahora, incluso por correr encima de este. A todos, en primer lugar, a ti, mi querido Jesús, amigo impreñable, amigo de promoción del colegio 9 de diciembre. Hemos también trabajado en la municipalidad, donde me han hecho varias travesuras. Pero bueno, travesuras es el beneficio del colegio, casi digo del colegio, del pueblo. Pero, sin embargo, quiero expresarte mi más sentido, mi más sentida satisfacción por este tubonomástico. Me siento contento que estés acá con toda la gente que te estimamos, que te queremos, que le hayas traído a tu hermana Nieves. Y bueno, pues, ahorita que estaba saludando a algunos amigos, me han preguntado, ¿Por qué en ciertas oportunidades le dices taquito a Jesús? ¿No? Si es cierto, yo le digo taquito. En alguna vez, cuando terminamos secundaria, Jesús se enamoró, es una etapa natural que sucede. Todo el mundo nos enamoramos. Lo raro es enamorarse de una persona del mismo sexo, ¿no es cierto? Ahí viene el problema. Pero no, este no es el caso de Jesús. Se enamoró de una chica que no voy a dar su nombre, por razones obvias, evidentemente. ¿Qué edad sería? ¿Qué edad sería? Jesús estaba el quinto año de media, calculó sus 16 añitos mozos. Y decepcionado, porque la chica se fue con otro pata, llegó tarde a la propuesta. Se pegó la tranca del año el hombre, y se tomó como algo de dos o tres botellas de amistado oso parado con un cacol. Y lo encontré llorando sentado en la vereda, más o menos así. Taquito, taquito, ¿por qué me has dejado taquito? Y yo supuse que a la chica le decían taquito. O algún amigo. O algún amigo. Lo que pasa es que se le ves en el taco del zapato y le estabas patando al zapato. A raíz de eso, fui la única persona que vio eso, por eso yo le digo con mucho cariño, o taquito. Porque forman parte de las anécdotas juveniles. Hemos tenido muchas otras anécdotas en la universidad, en Nica también, ¿no? Donde se juega pelota. En fin, el asunto es pues que quiero, deseo que pases un bonito momento acá con todas las personas que te estimamos. Saludar el desprendimiento tuyo de hoy día ayudar a la gente llevándole ropa, que es bueno. Es bueno y eso dice bastante. Hoy día te hemos saludado con Ítalo Canales por la radio, ¿no? Entonces Ítalo tuvo unas palabras bastante certeras porque venirse desde tan lejos, cruzar el charco para celebrar su santo acá, olvídate. Yo a las justas cruzo la casa de Ítalo para pasar a la mía, entonces recién celebro mi santo. Tú te has cruzado todo el Atlántico para venir acá, ¿no? Y eso dice bastante de ti, de tu predisposición, de tu cariño, de amor, del amor que le pides a esta tierra. Así que mi querido Jesús. Feliz cumpleaños, y estoy seguro que ahora que esto ha empezado de día, probablemente también termine de día. En antes, cuando conversaba con ustedes, justamente les decía, ¿por qué a estas horas se hizo esta actividad? En este caso, es que es por mi cumpleaños. En antes no mencioné el nombre, ahora quiero decirlo. Esperaba su presencia. Pero justamente, no sé, justo ha venido solo. No sé cuál es el motivo. Espero que su señor esté presente. Él fue de la idea. Cuando yo fui al cementerio, con mis hermanos Silmedio, los hermanos Andrade, porque cada vez que llego siempre voy a visitarlo a mi padre, que el padre descanse, me dice, ¿eh, Jesús? ¿Por qué celebran la noche? Celebran a mediodía. Esto va a ser hermosísimo, ¿sabes por qué? Porque todos van a tratar de llevar a su señora, ¿no? A su esposa. Y se ha visto, ¿no? No se equivocó. La mayoría de los que están presentes están con su señora o mujer. Y para mí, esto es un orgullo. Un aplauso para la esposa de los invitados, el nombre de Jesús Cadena Vila. Un aplauso. La otra cosa, solamente para complementar esto de taquito. No sé, no, o sea, la gente no lo ha entendido bien. En esos tiempos de mi época de adolescencia, ¿no? La mayor parte de los jóvenes, adolescentes, no estudiantes de la escuela, del colegio, andamos con el zapato que se llama Macario. Resulta de que de tanto bailarnos en un momento, pasen el taco. Coincidentemente fue, ya aparece, cuando yo buscaba mi taco. Y la otra cosa que quería decir es lo siguiente. Nadie conversaba con unos amigos en el pasadizo. Así es. Me dice, así es cuando uno tiene plata. Escuchen ustedes. Festejar un cumpleaños en Italia. ¿Dónde está mi prima Marujita? Es oleroso. Es costoso. ¿Sí o no Marujita? Imagínense, yo vengo acá y qué mejor, ¿no? Festejar mi cumpleaños con grandes amigos. Que yo les quiero a todos ustedes. Quiero a mi pueblo, quiero a mis amigos, quiero a mi familia. Estoy al lado de ustedes. Seguramente porque mi personalidad, mi forma de ser es eso. De ser bastante sensible, de ser cariñoso. Quiero hacerme creer con todos ustedes. Esta no es la primera vez que hago este tipo de eventos, ¿no? Lo he hecho el año pasado, el anteaño pasado. Todos los años lo estoy haciendo. Y creo que si el próximo año todavía estoy vivo, voy a tener que pasarlo al lado de todos ustedes. Eso es todo lo que quiero decirles. Un fuerte aplauso para Jesús Cadenas Vila, que el día de hoy está en el Pono Másico. Así que ya sabemos entonces la historia del Piquito, mi querido Augusto. Gracias por esta león, doctor. Y compartimos con todos los compañeros de Jesús Cadenas Vila, sus amigos también. Saludamos también la presencia de Augusto Canales Vila. Augustito, buenas tardes. Augusto, también te desea un feliz cumpleaños. Y Jesús, como es decente, se acerca inmediatamente a Augusto Patameo, recibir el saludo por su doméstico. Aplausos para Jesús Cadenas Vila, que el día de hoy está recibiendo el saludo de parte de todos los amigos, en sus 30 añitos, ¿no? Sus 30 añitos. 40 añitos. 40 añitos. 40 añitos, nada más. Y Tavito, ¿qué es mayor? ¿Por cuánto? Por 40 añitos o más. Y Tavocanales es mayor por 40 añitos, nada más. Bueno, seguimos. 40 añitos, nada más. 40 añitos, nada más. Me tienes a mi poder o dos felices. Que tienes tanto sentido y enamorado. No me aclaro todo corriendo con toda esa risa. Porque que en todo momento estar a tu lado. Pero por tal lado el mundo me quise en tu inspiración. Y las veces que te empiezo porque me queres el color. Pero no la del mundo me pide la respiración Que realmente me esfuerzo, que me crezca en tu calor Que me dunsito a mamá, con el salón de tu amor Que me quise que no quema, con el salón de tu amor Que ya siempre lo van a pasar, con el salón de tu amor Que me dice papacito de mamá, con el salón de tu amor Ahí, hijos de mi papá, con el salón de tu amor Así, ahora ¡Vos a mi cumbia! Y suéltala, para que se desvienta Así Me tienes tan involucrado con tus caricias Me tienes tan contentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo, toda esa prisa Porque tienes todo momento estar a tu lado Pero no la del mundo me pide la respiración Quiero que me quede el fuego, que me quede tu calor Pero no la del mundo me pide la respiración Quiero que me quede el fuego, que me quede tu calor ¿Quién le da un besito a mamá? Con el salón de tu amor Que quien dice que no quede más Con el salón de tu amor Que ya siempre lo van a usar Con el salón de tu amor ¡Qué dice papacito! ¡Venga, papá! ¡Corre! ¡Venga, papá! ¡Avá, papá! ¡Avá, papá! ¡Venga, claro! ¡Un poquita con la raya! ¡Que goza, Victoria! ¡Así! ¡Mi querido! ¡Jesús! ¡Pared la ruina! ¡Así, viejita! ¡Gózala! ¡Avá, papá! ¡De quién está resucitado con dos caricias! ¡Que en el santo sentido enamorado! ¡Que en el mundo me quise la inspiración! ¡Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor! ¡Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor! ¡Quiero que me queme el fuego, 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 que me qu ¡Ah, chicos! ¡Ah, chicos! A ver, concurrencia en esta tarde. Continuamos con la música, continuamos con la alegría que le ponen los amigos de Jesús Cadenas esta tarde. A ver, estábamos el día 18 de octubre, señora Corrina Panta. En la lista, saludo para el cáncer que también se ha esperado el día de hoy. Ha preparado cuatro ambientes para sol, lluvia y sombra para todo el día de hoy. Muy bien, vamos a continuar con la alegría. Hay una canción que canta a Colombia Fernández de la Cataluña Italia. ¡Ajá! Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro de mí yo llevo gran dolor. Por decirme no volver, aquella noche yo moriré. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llego dentro el castigo de mujeres de pie. Parece que ahora sí es en ti, pero he sentido para siempre. Como te rico que me enseñes a vivir. Llego dentro el castigo de mujeres de la Cataluña Italia. Llego dentro el castigo de mujeres de la Cataluña Italia. Llego dentro el castigo de mujeres de la Cataluña Italia. Llego dentro el castigo de mujeres de la Cataluña Italia. ¡Ajá! En esta noche nunca más volví a reír, llego de troetas y poderlo serte fiel. Parece que ahora sí entendí que me he perdido para siempre. Como te digo que me sentes a vivir y cada noche me puedo te recordar. Un gran amor, no te hice adiós, hay tu cariño, aún vive en mí. No quiero más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Desde esa noche nunca más volví a reír, Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. Lejos de ti voy a morir, hay tu amor de este que me hiciste ir. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, con cariño esta sorpresa que te ha preparado tu hermana, tus amigos, tus amigas y sobre todo este regalo para ti a nombre del marco musical, nuestra arpa y nuestro violín, nos puede estar ausentes, ahí está nuestro amigo Dante Bernalé y nuestro gran amigo Atacito. Adelante maestro, como en los buenos tiempos. ¿Dónde están las palmas? ¡Gracias! Nos acompañamos todos a Reduz, nos ponemos en ritos, acérquense a Reduz, acérquense a Reduz. ¡Ayer! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Hoy el día de tu cumpleaños de tu familia, en nombre de tus hermanas, de tus hermanos, de la familia, de tu mamá y de todos los que están en el cielo, te desean muchas felicidades. En nombre de amigos, nuestro querido amigo Justo Rodríguez, el cariño Canales, el cariño Zang. Esta es la tierra que te quiere, mi querido Jesús, nuestra arpa, nuestro violín, nuestros bailes y arabiles. El día de hoy es tu cumpleaños, te deseamos muchas felicidades. Amado Jaspaya, Amado Jaspaya, con buenos, buenos tiempos. Al estilo de Colacola, al estilo de nuestra santa tierra y con la bendición de la Santísima Virgen de la Tierra, te deseamos muchas felicidades. Desde el cielo recibe las bendiciones de toda tu familia que ya descartan en paz. Y los que estamos contigo, te decimos feliz cumpleaños. Sin llorar, sin llorar, sin llorar. Y ahí se acerca Manuquita López, poquito a poquito, pero con ganas de bailar con arpa y violín. Con arpa y violín. Ahí está también la familia. Unir dos recuerdos. Ahí está la Nosita Leyva. La Unita, es un poquitito más alta que Jesús, pero es un poquitito, un poquitito. ahí está y también ahí está la señora en este momento Maniflita López también le dice feliz cumpleaños desde tan lejos para bailar con el arco y la violina y viva el santo y en este momento Queducito bailando con la familia bailando con las personas que más quieren se acercan otras damas ahora para hacer el cambio por ser el día de su cumpleaños que estos 50 años signifique mi querido Jesús seguir trabajando nunca te olvides de tus amigos de la gente que te quiere nunca te olvides de esos momentos de repente donde tú te confundes con la gente pobre en las fiestas de Navidad en las fiestas de Carnaval siempre ha dicho Jesús presente ahí siguen las damas siguen las damas es el regalo más grande de la gente que te quiere en la vida de hoy en este momento un minuto de cadenas también te dice felicidades ya estamos a punto de acabar de la misma forma la esposa de nuestro amigo bonito Luján la señora Yanny también te decía felicidades a nombre de toda su familia y muchas bendiciones y que sigan unos años para ti también también está con nosotros la señora Blanquita Bagatul gran amiga esposa de nuestro amigo Italo Canales la señora Betty León también a nombre de su esposo Elzaín Meléndez y a nombre de toda la familia que desea muchas felicidades cantamos todos cantamos todos muy bien prepárate tantito amigos fuertes aplausos para Jesús Cadenas y donde esté ese guaynito adelante adelante aquí quiero verlo bailar a mi vecita quiero verlo bailar aquí a mi vecita ganar vení vamos a la espalla vamos a la espalla nos juntamos un poquito más nos juntamos un poquito para cantar un poquito más nos siguen un poquito más en día que tú naciste nacieron las libres flores vamos todos vamos todos en día que tú naciste nacieron las libres flores para coronar tu fe fue el día de tu sanción para coronar tu fe fue el día de tu sanción para coronar tu fe fue el día de tu sanción para coronar tu fe fue el día de tu sanción para coronar tu fe fue el día de tu sanción menos de... ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! nos acercamos un poquito Por el campo, quiero flores del campo Para coronar tu fe, por el día de tu santo Para coronar tu fe, por el día de tu santo Escucha que está bien grito, que vuelvo mal cantando Tú me debes ir dinero, que vuelvo mal cantando Tú me debes mirar, que vuelvo mal cantando Tú me debes mirar, que vuelvo mal cantando Como sé? Cargue un sorprendido ¡Golemos! ¡Vamos! ¡Añañú! ¡Nicuchica y Maña! ¡Ja, ja! ¡Y maratas y charumbas! ¡Golemos! 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 Así como Marujita viene desde Italia. ¡Ajá! 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 ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Ajá! 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 No quiero olvidarte el tiempo! Podrías pedir ser que vivo yo! ¿Por qué no olvides eso la peor más preciada de mi vida? No quiero olvidarte ¿Qué es del corazón yo! ¡Por qué no vividas! ¡Ajá! En el álbum del recuerdo, tuve la imagen siempre está. En el álbum del recuerdo, tuve la imagen siempre está. No puedo olvidarte mi amor, los días felices que tu hijo, quiero que descargues mi dolor, llorando y sufriendo a su lado. No puedo olvidarte mi amor, los días felices que tu hijo, quiero que descargues mi dolor, llorando y sufriendo a su lado. ¡Cora! 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 Como en Italia. Para mi gran amigo, Jesús Cadena Vila, que este día te ha dicho porque todavía está tu hijo. ¡Cora! 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 ¡Gracias!